Música En lunes. Sí. ¿Le da más es tu siento? No, ¿no? ¿Le da más再? ¿No, no me gusta? ¿Lo querés? No, no, boy? Si, muy bien, No ya no vale, ¡AY! Y si quiere, no puede estar Y si quiere, se me moleste atrás Que el bisogno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!